Bueno, continuando con los videos de esta suculenta, de esta Echeverria, quiero mostrarles cómo van los hijos de esta suculenta que anteriormente le vamos a sacar otros hijos. Ya les vamos a mostrar cómo van los otros, pero miren, estos que anteriormente les mostré, miren el tamaño que ya tienen estos hijos. Miren acá, esta es la que dejamos de planta madre, la otra es que le sacamos como unos cuatro hijos y miren que aquí ya viene con más hijos. Vamos a quitarle esta hojita que está seca y miren lo bonita que va. Miren, ahí pueden observar, como yo les decía en el anterior video, que perdieron el miedo de hacerle una podita, de quitarle los hijos, de limpiarlas para que ya tengan este tallito así con buena aireación y que puedan producir nuevos brotes y nuevos hijos. Como vemos acá, miren lo bonita que va. Entonces, si nosotros podemos dejar toda esta cantidad de hijos, vendrían siendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis acá. Y acá hay otros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en total trece hijos, además de los que ya lo habíamos sacado. Posteriormente les vamos a mostrar otro video donde vamos a estar con los hijitos mucho más apretados y ya vamos a tener necesidad de ir sacando hijos de aquí, los más grandecitos que estén. Porque si no, si los dejamos, ellos van a reducir mucho su tamaño y se van a deformar un poquito. Entonces, toca irlo sacando poco a poco. Y estos son los hijos que ya le habíamos sacado anteriormente. Miren cómo van de bien. Unas planticas muy bonitas, de buen color. Aquí estamos con un plástico invernadero calibre 8. Y en realidad sí nos hace buen calorcito. Entonces, casi no tienen nada de polisombra. Entonces, las plantas cogen un color muy doradito, muy bonito. Y así van. Estos son los hijos de la suculenta. Ahí van creciendo también. Y esta es la otra, la otra hija que tenía raíz y ahí también va creciendo. También va muy bonita. Gracias. Gracias. Gracias.